Saludos mi gente, Rafa y Mediavilla, continuamos aquí en ComicFest Aguada con 2019 y me encuentro con alguien, que ya muchos de ustedes lo han visto en todos lados las pasadas dos semanas famosísima por la colección más grande, o sea, la coleccionista joven más grande de figuras y coleccionables de Wonder Woman, Angie Sartares, ¿verdad? Sí Oye, me gusta tu cosplay de Wonder Woman, me encanta ¿Te viste tú? No, fueron unos muchachos, no me acuerdo el nombre de su tienda, pero... Bernardo Este, ¿qué te motivó a coleccionar todas las figuras de Wonder Woman? Mi padre puso a Justice League y cuando yo vi a Wonder Woman yo creo que that's it ¿Y tú viste la última película, la más reciente o todas? Yo he visto la de Linda Carter, he visto la serie, pues casi todas Casi todas, o sea que ella sí es fanática de Wonder Woman, ella se conoce todo, todo ¿Cuál es de todo lo que tienes aquí? Porque ella tiene aquí una colección brutal, yo estoy aquí en shock, no te voy a tocar nada porque no quiero que ella me... ¿Cuál de todos los artículos que tienen de Wonder Woman, cuál es el más importante para ti o que más tú dices no toques? El más que me gusta a mí que yo valoro es esa estatuilla de Wonder Woman ¿Y por qué es tan importante para ti? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Cuéntame Sinceramente es que... Papi te lo dio, Papi te lo consiguió, estuvieron trabajando mucho por ella Esa es la que tiene más valor, esa Pero para mí la que más tiene valor sentimental Ajá Es la primera que coleccione que está por ahí Por acá Esa, ahí Por acá Porque yo digo que cada una, la primera que tú coleccionas es como que la más que tú valoras Porque... ¿Por qué te empezó? Ajá, fue lo que empezó Yo colecciono una y yo... me encanta, tengo que seguir coleccionando ¿Y qué dicen tus amigas y tus amigos cuando llegan a tu casa y ven a tu colección? Que es lo... tú los controlas, ¿verdad? Sí Yo... ellos como que... ellos se esperan con una cosita, dos, tres muñequitas y cuando ellos entran está... Digo eso por mí, porque si yo voy a invitar a tu casa y yo estoy aquí, tu casa tocando y yo estoy como que... Espérate, yo quiero ver esto, quiero ver todo esto, otro... Este... Angie, eh... Mami y papi, ¿qué piensan cuando tú ves... o sea, qué... cuando tú ves algo nuevo? Y yo, mami, papi, yo quiero esto, ¿cómo ellas reaccionan? Que dicen, ah, hay otra cosa más Ellos siempre me apoyan a mí Qué bueno, qué bueno Y cuéntale a la gente de Criticólogo, ¿dónde te pueden conseguir las redes para que vean todas las colecciones que tú tienes? A mí me pueden conseguir en Facebook, en la coleccionista más joven, en Memoriblia de Wonder Woman Tienes que seguirla, así que seguimos aquí, gracias Angie por aquí, por la oportunidad Y seguimos aquí en ComicFest Aguada.com, no se vea nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!